Lo personal, feliz por haber ayudado con un gol. Lo personal, bueno, llevaba un tiempito sin hacerlo. En lo personal me da confianza y bueno, esto es un gol que me da la posibilidad y las ganas de seguir trabajando día a día. Pero bueno, lo importante es que sirvió para el beneficio general, para el beneficio grupal y que el equipo aproveche estos resultados. Siempre es bueno poder empezar de esta manera, que aproveche estos resultados primero para ganarse un respeto dentro del campo de juego y sabiendo a la vez que esto va a ser largo y que no nos podemos confiar más allá de cualquier resultado a favor que tengamos. En lo personal, Pampa, ¿cómo te sientes mejor? ¿Con la línea de tres o con la línea de cuatro? A mí, en toda mi carrera he hecho ambos sistemas, inclusive a veces jugando de stopper. Sinceramente me es indiferente, yo me siento bien en las dos planeaciones, en los dos parados. Es simplemente buscar la mejor alternativa en qué partido se puede ajustar mejor. Porque a veces, Carlos, nosotros en la pretemporada, los primeros partidos amistosos, inclusive los primeros parados, fueron en la línea de cuatro. Entonces, ya después, él va variando según el rival que tengamos enfrente, de qué forma podemos defendernos y de qué forma podemos atacar. Obviamente, mira, las dos están tratando.